Para las personas que siempre me preguntan, ¿qué significa soñar con un ser querido que ya falleció? Pues yo les voy a decir qué es lo que significa. Significa, mis queridos amigos y amigas, que esta persona que falleció y tú lo tienes en el sueño, viene a ti en el sueño, significa que te quiere dar un mensaje de alguna cosa que se quedó pendiente entre tú y esa persona. Lo que te aconsejo es lo siguiente, en la noche antes de acostarte deja un vasito de agua como este en el buró de tu cama o en una mesita de noche. Por medio de ese vaso de agua esta persona se va a comunicar con más claridad en tu sueño y te va a decir lo que quiere que sepas. Así que ahí lo tienen, queridos amigos, este es un muy buen consejo para las personas que siempre están soñando con sus seres queridos que ya murieron y no saben qué significa. Este es el significado, que te quieren dar un mensaje. Así que cáptalo bien, dejando el vasito de agua en tu mesita de noche y el día siguiente sabrás qué es lo que quieren decirte. Ahí lo tienen. Consejo de Alicia a la Psíquica. Gracias. Gracias.